Me dediqué siempre a mucho deporte, pero en esa época me presionaba mucho mi madre para que siguiera estudiando. ¿Y seguí qué? Seguía hasta cuarto solo, cosa que lamento no haber seguido más. Lamentablemente las estadísticas aquí indican que son pocos los que se han formado y tienen formación. La necesidad de triunfar para salvar a sus padres que están mal económicamente. La presión en el club, la presión familiar, la presión de los empresarios, viven en una olla de presión muy grande. Apostás todo a 14 años, que si te va mal, después no estás preparado para nada y mismo hoy con las exigencias que hay para poder insertarte laboralmente, quedás irradiado. Entonces por eso es la gran dificultad que los futbolistas enfrentan los que no estudiaron. Entonces lo que les aconsejaría es vivir muy apegado a lo que es la familia, dedicarse al máximo a lo que es la profesión y lógicamente acompañarla con los estudios porque eso le va a dar una posibilidad de futuro en que el fútbol muchas veces no te da. No te pierdas mi mundial.